... Comenzamos con el repaso a las noticias de los últimos siete días, una semana de importantes trabajos de recuperación de las zonas afectadas tras el domingo pasado del temporal Bernar, que estuvo, ya lo saben, por Antequera y Comarca y que dejó pues también grandes destrozos. Es lo que también tenemos hoy que contarles, es que se ha celebrado en Antequera el Pleno del Ayuntamiento en estos últimos días correspondientes al mes de octubre. Por cierto, que también nos encontramos a tan solo unos días del festivo de todos los santos y les contamos cómo se prepara el sector de la floristería ante esta festividad. Y en lo deportivo, cita muy esperada, la que este domingo se juega en Antequera ante la visita del equipo blanquiazul de nuestra capital. Comenzamos. Como les decíamos al inicio, decenas de incidencias se daban a conocer durante el paso de la borrasca Bernar por Antequera y Comarca el pasado domingo, en las que efectivos de bomberos, policía local y protección civil trabajaron sin descanso. Las rachas de viento de hasta 90 km hora provocaron caídas de árboles de gran tamaño y se llevaron numerosas cubiertas en la ciudad, como vemos en los vídeos, subidos por los vecinos en las redes sociales. La cubierta de las pistas de Padel de la Quinta o la del Centro de Profesores de Veracruz fueron arrancadas de cuajo por las ráfagas de aire. De hecho, los alumnos de este último colegio no acudieron el pasado lunes a clase. El plan de emergencias municipal estuvo activo desde el domingo a mediodía hasta medianoche, donde se cerraron parques y jardines, además. Por suerte, solo hay que contar daños materiales y no personales. Precisamente esta semana, el alcalde anunciaba su solicitud al gobierno de declaración como zona afectada gravemente tras dicho temporal. El cambio climático nos deja escenas no esperadas. Es por ello que Antequera desarrolla un programa pionero que aplica la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías a los dispositivos de seguridad tras una posible catástrofe natural. Esta semana se ha reunido el equipo multidisciplinar que participa de este programa, que desarrolla el Ayuntamiento, la Junta y la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y que implica a todos los agentes que participan en este tipo de dispositivos. Así, el próximo 16 de noviembre realizarán un segundo simulacro, ya que el primero fue el pasado año en el museo y en este caso será en la Biblioteca Municipal y la Iglesia de San Zuelo. Desarrollando, y ya lo probamos el año pasado, un software nuevo que nos permite las comunicaciones y saber dónde está cada obra de arte durante el rescate de la misma. Este año vamos a añadir cosas y, bueno, desde Protección Civil están organizando también toda la parte de apuntalamiento de un edificio después de un terremoto. Vamos a simular también toda esa actividad y cómo se recogen, cuando tenemos un terremoto, los trocitos de obras de arte para luego poder recuperar. Entonces, todo eso se va a poner por primera vez a punto aquí en Antequera. Simulación de terremoto, pues trataremos dos cosas diferentes en cuanto a protección del patrimonio inmueble y en cuanto a la protección del patrimonio inmueble, en el cual se sacarán obras de arte y, a su vez, se apuntalarán, se va a apuntalar la torre esa que tenemos justo ahí arriba, en la cual los bomberos subirán y apuntalarán la torre. Suponemos de que la torre ha sufrido una grieta y se va a caer, lo cual se apuntalará. Y también el arco de entrada de la iglesia de San Francisco, lo cual se apuntalará también. No podremos entrar los equipos de emergencia hasta que los bomberos nos digan que está todo en orden y que se puede ya entrar. En el paso previo, cuando se realice el simulacro, aquí en la biblioteca habrá una visita de un instituto, porque el instituto que va a colaborar, y que doy las gracias por ello, que va a ser el instituto de los colegiales, traerá dos clases de alumnos de la rama sanitaria, que son los que van a colaborar, y estarán aquí haciendo la visita cuando se produzca el terremoto. Y el pasado lunes tenía lugar el desarrollo del pleno del mes de octubre, que entre algunos temas trató de nuevo las conexiones de la estación de Antequera de AVE. En este caso, una moción del Partido Popular, respaldado por todos los grupos, para pedir a Renfe que mejore los horarios de los trenes que nos conectan con Málaga. Primero, más servicios para aquellos que van a la capital a trabajar, y segundo, mejorar la calidad de los propios trenes, aseguraba la portavoz del Partido Popular, que nos han tocado los más antiguos, y por lo tanto, los que más se estropean. También, por unanimidad del pleno, aprobó una propuesta de alcaldía para solicitar el cambio de nombre de la nueva estación de AVE inaugurada a principios de año. Actualmente se denomina Antequera Alta Velocidad y provoca la confusión de muchos pasajeros que, por error, se bajan en Santa Ana. Para evitarlo, desde el consistorio proponen que se llame Antequera Ciudad. Tras la celebración del pleno, el Partido Socialista ha denunciado la negativa por parte del equipo de gobierno tras rechazar todas las mociones y propuestas que presentaron desde su partido en este pleno ordinario. Desde el Plan Municipal de Viviendas y Suelo en Antequera hasta la propuesta de mejorar la red de abastecimiento de agua en el anejo de Carta Ojal. Escuchen. Desde el PSOE, desde luego, lo que queremos manifestar es que no entendemos la actitud del equipo de gobierno, del grupo de gobierno, del Partido Popular, de no aceptar ni una sola de las mociones, o no aprobar ni una sola de las mociones que el Partido Socialista había presentado en este pleno. Ni la moción relativa al impulso del Plan Municipal de Viviendas y Suelo de Antequera y de medidas para favorecer la adquisición, el alquiler y la promoción de la rehabilitación en Antequera. Nos preguntamos si es que el Partido Popular no considera que hay problemas de vivienda en Antequera. En segundo lugar, tampoco entendemos su negativa a la propuesta para mejorar la red de abastecimiento de agua en el anejo de Carta Ojal. Una de las redes más antiguas, como así expusimos en el Pleno, todavía con alguna de sus conducciones de fibrocemento, que es necesario ir sustituyendo de forma paulatina y que no entendemos la negativa ni la actitud del Partido Popular para con el anejo de Carta Ojal. Creemos que es una actitud que deja en rever una actitud autoritaria por parte del Partido Popular en Antequera, muestra una excesiva prepotencia y una falta de intentar colaborar o ver aspectos constructivos en las propuestas que hemos hecho, en este caso, desde el Grupo Socialista. Sin duda, un Pleno que dio mucho que hablar y que finalizó también con cierta trifulca entre la bancada socialista y Popular ante un ruego que realizaba el Concejal de Seguridad. Precisamente sobre lo ocurrido en este último ruego y la reacción del Concejal Socialista Kiko Calderón ha hablado la portavoz de los populares, Ana Acebrián. Más allá de lo ocurrido al final del Pleno, ha dado también los motivos por los que no aprobaron ninguna moción de los socialistas. Nosotros aprobamos lo que entendemos que debe aprobarse. La moción de Izquierda Unida sobre el apoyo al deporte femenino pues aprobamos unos puntos sí y otros puntos no porque entendemos que cuando se nos pide algo que ya se está realizando el votar que sí es como asumir que no se está trabajando en eso. Yo no puedo aprobar una moción en la que se dice que el Ayuntamiento maltrata a un anejo porque no le arregla la actuaría porque es que es mentira. Yo no podría nunca ni mi grupo lógicamente va a apoyar una moción en la que se asusta y en la que se advierten falsedades acerca de la gestión municipal. Tampoco vamos a aprobar una moción de vivienda en la que se le pide al Ayuntamiento que asuma competencias que no son municipales. ¿Creen que el Ayuntamiento de Antequera tiene capacidad para hacer una promoción de 400 viviendas? Que a grosso modo calculando así muy muy por abajo salían más de 35 billones de euros de inversión es que el Ayuntamiento de Antequera no es promotor de viviendas las competencias en viviendas son autonómicas. El alcalde lo dijo ayer magníficamente bien para nosotros lo primero son los antequeranos y ya después vendrá lo que tenga que venir y en ese caso pues nosotros hemos aprobado mociones por unanimidad porque hemos entendido que lo que se pide pues es de lógica es necesario y es leal pero cuando lo que se pide es falso es desleal no es competencia municipal y lo único que se busca es pues la confrontación la pelea y el rédito político porque lo que se busca es la cámara los medios y el salón de pleno para airear y para generar pues tensión miedo Y otro de los temas de esta semana es la implantación para 2024 de la nueva estrategia española de economía circular que busca entre otros puntos reducir al mínimo la generación de residuos así desde el próximo año los ayuntamientos tendrán que pagar por contaminar una fórmula con la que ha sido especialmente crítico este viernes el alcalde de Antequera Manolo Barón así el ayuntamiento tendrá que pagar más y en consecuencia todos pagaremos más el concejal de Hacienda ya ha adelantado que será a través de un nuevo impuesto en nuestro recibo de aguas del Torcal ¿Qué nos ha afectado esto a nosotros en concreto al ayuntamiento de Antequera? Pues bien la semana pasada en el pleno aprobamos una modificación presupuestaria incrementando un 74% el coste o el importe que actualmente venimos dando al consorcio por la prestación del servicio tenemos y teníamos estimado y presupuestado dentro de nuestro presupuesto de Antequera para el año 2023 una cantidad que ascendía a 515.000 euros y es el coste de la retirada la recogida de la basura selectiva por parte del consorcio ¿Qué ha pasado con la implantación del nuevo impuesto? Pues que este coste de 515.000 euros ha subido a más de 900.000 euros es decir como he dicho antes un incremento del 74% con respecto a la cantidad que teníamos establecida de inicio el gobierno a través de la ley 7 barra 2022 de economía circular establece que tendremos que modificar la ordenanza municipal es decir transponer esa normativa estatal a nuestro ordenamiento jurídico mediante una modificación de ordenanza no nos aumentan la liquidez no nos dan medios para hacerlo no nos ponen nuevos contenedores no nos dan ayudas para los medios de transporte para poder recoger esta nueva basura diríamos y que va a haber que separarla pero sí que nos obliga a modificar la ordenanza y en definitiva a agravar con un nuevo impuesto a todos los antequeranos y este sábado a las 3 de la madrugada serán las 2 el tan cuestionado cambio de hora recuerden que tiene lugar este fin de semana ya saben que se trata de un cambio que se hace dos veces al año y este segundo ocurre ya con el inicio del otoño invierno con el objetivo de ajustar las horas de luz solar a la jornada laboral general y de este modo ahorrar energía y que opinan de todo esto ustedes nuestra compañera Carla Hernández ha salido a la calle y nos cuenta más detalles vuelve a producirse el segundo cambio de hora en los relojes de los españoles de esta forma España pasa este fin de semana en concreto la madrugada del sábado 28 de octubre al domingo 29 al horario de invierno con este cambio de hora este fin de semana nos regala 60 minutos extra de sueño a todos los españoles y es que a las 3 de la madrugada pasarán a ser las 2 excepto en Canarias lo que implica que amanecerá y anochecerá antes y hoy hemos querido salir a las calles a que los ciudadanos nos cuenten qué les parece y cómo les afecta este cambio de hora es que nos quedamos sin día es que a las 6 de la tarde y 10 de noche ya se estuvo que ya ni tienes ganas de hacer panas ni tienes ganas de nada es verdad que es lo que más coraida te quedas sin día digamos que entonces le gusta más el horario de verano sí, sí claro que sí que los días es más larguito que le dé tiempo uno hace de todo y está más tranquila pues me gusta más el que tenemos ahora pero bueno hay que adaptarse a los cambios pide invierno a mí me gusta más el verano me gusta más el verano aunque haga mucha calor pero tiene más vida el invierno es más triste a mí me gusta más el verano hasta que te acostumbra pues repercute algo a la hora de dormir y de todo pero bueno nos adaptamos pronto más este horario a la mayoría de la gente dice que no que se hace de noche muy pronto pero a mí me gusta más no sé lo veo más ordenadito pienso que a las 8 de la mañana todavía es de noche entonces pienso que está bien que haya este cambio le gusta entonces que amanezca y anochezca antes hombre claro hay que aprovechar la luz no del sol muchas gracias Carla por cierto que estamos en el fin de semana previo a la festividad de todos los santos es por ello que las floristerías se preparan para una de las épocas de más trabajo del año en su sector un sector del que hoy conocemos también se ha visto afectado por la inflación la sequía y también otro tema el volumen de incineraciones que cada vez es más elevado así se presenta este año vean en esta floristería como en casi todas durante estos días el trabajo se acumula como siempre es una campaña bastante fuerte para la floristería y nada preparando con mucho cariño y mucho trabajo para que todo esté listo para estos días mucho trabajo gracias a Dios no nos podemos quejar tenemos mucho trabajo y esperemos llegar a tiempo para todo Fran y Trini retocan las flores y preparan los centros para una clientela que sabe lo que quiere hoy día tenemos un mercado súper enorme de variedades como por ejemplo podemos tener claveles de diferentes nacionalidades Colombia, Ecuador y demás utilizamos hortensia astromelia minicala hay un montón de flores es verdad que ahora la reina o bueno el rey es el crisantemo que es una de las flores más clásicas para esta temporada un sector que también se está viendo afectado por la inflación la sequía y también el volumen de incineraciones está notando el bajón claro la juventud cada vez nos acercamos menos al cementerio y llevamos a cabo digamos esta tradición de llevarle flores en estos días hay más incineraciones cada día la gente utiliza más la flor artificial o de tela que le dura todo el año pero bueno en fin estamos cambiando un poco el modelo de floristería ahora a lo mejor pues se utilizan las flores para otro tipo de eventos más alegres más vistosos el modelo de floristerías ha cambiado y algunas de las consecuencias se verán reflejadas sobre todo en el precio de las flores los productores están al límite están al límite hay un montón de producciones que no han podido terminar no se ha podido llegar a cabo y eso hace que todo el precio de la flor suba bastante y se notará se notará hay un incremento de un 15 o un 20% en el precio de las flores días de preparativos y mucho ajetreo para las floristerías que nos dejan este mensaje el año que viene que desde el 1 de septiembre tengo los blogs preparados y la agenda abierta para todos los encargos de los santos que se espabilen y que vengan prontito por cierto que esta semana hemos conocido ya como es la escalera de acceso a la Alcazaba mientras se están desarrollando los trabajos de construcción del elevador que tienen un plazo de ejecución de unos 6 meses el alcalde junto a los concejales de turismo y cultura han dado a conocer los detalles de esta escalera que se pone con un objetivo y es no cerrar el monumento mientras se ejecuta el ascensor ¡Gracias! Bueno, pues llegamos con el nivel de confianza muy alto, con el nivel de motivación también muy alto y es importante que sepamos de gestionar eso porque tampoco podemos sobresitarnos ni podemos perder lo que somos nosotros, perder nuestra identidad. Tenemos que salir al campo a hacer las cosas bien, a estar tranquilos y que esa energía que tenemos para jugar el partido la sepamos conducir hacia el tratar de hacer las cosas como las tenemos que hacer en el campo para tratar de ganar un partido porque solo es un partido y son tres puntos más. Para nosotros cualquier partido en esta categoría nos pone como moto, nos ilusiona mucho. El otro día fui a Mamelilla y demostramos que cualquier partido para nosotros es importante y entendemos que este partido tiene ese componente histórico y emocional de que viene aquí al Málaga, que lo vamos a recibir aquí en casa, que es un honor y un orgullo para nosotros y que es una oportunidad muy bonita para hacer las cosas bien y para poder ganarle a un todopoderoso equipo como te digo. El club, la afición, los jugadores, todos estamos llenos de ilusión y con muchas ganas de que llegue el domingo. Son las declaraciones del entrenador del Antequera Club de Fútbol realizadas este viernes a tan solo unas horas del esperado derbi provincial que se disputará este domingo en el estadio El Maulí. Ni una entrada se ha quedado sin vender. Aforo completo para un encuentro que ha generado mucha expectación. El Antequera Club de Fútbol recibe al Málaga, un club histórico que debería estar en primera división y ha caído al tercer escalón del fútbol nacional en el momento adecuado. El conjunto anfitrión ha dejado clara su intención de disfrutar de la categoría y demostrar el por qué merece estar en ella. Así ha analizado el entrenador este choque. Espero que ellos sean agresivos, que vendrán a buscarnos. Yo sabemos que somos un equipo que trata de sacar el balón jugado y van a ser agresivos en la presión. También espero un equipo que intente jugar mucho, como te digo, muchos minutos en nuestro campo. Nosotros intentaremos que pase todo lo contrario, que se juegue más tiempo en el campo de ellos. Son dos modelos diferentes, los dos entendemos el juego de manera diferente, pero los dos vamos a salir a intentar ganar el partido con nuestras armas. Y espero un partido bastante igualado, difícil y que los detalles son los que lo van a definir. Nos enfrentamos, como te digo, a un equipo que es muy poderoso en campo contrario. Es muy poderoso en campo contrario. Cuando te someten ahí y te meten ahí la calidad que tienen tanto con Diony como Roberto en el área, con la capacidad de Joaquín y de Dani Sánchez para ir por fuera de laterales y meter centro. El talento de chicos como La Rubia, como Dani Lorenzo, como Kevin, sobre todo, ahí por fuera también, que luego se meten para adentro. Pero si nosotros no somos un equipo sólido y solidario como hasta ahora y no conseguimos sacarlos de ahí, que es la clave del partido, sacarlos de ahí, que no vivan cerca de nuestra área, pues evidentemente sufriremos más de lo que necesitamos y no nos irá tan bien en el plan de partido. Somos un equipo a día de hoy sólido y estable de la categoría a nivel defensivo y tenemos que darle continuidad porque nos enfrentamos, como te digo, a un equipo con mucha determinación en el frente de ataque. Y en Fútbol Sala, el UMA Antequera va a ser reconocido a nivel andaluz por su título de la Copa del Rey y esta semana en el programa de deportes de esta casa, Antequera Suda, el presidente de la entidad explicó cómo recibieron la noticia. El club se entera porque recibo una llamada personal del consejero de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía anunciándonos que nos habían otorgado el premio al mejor equipo masculino, ese cuoco con el Real Betis Balompié. Quiero pensar y doy por hecho que más allá del éxito deportivo sin precedentes que supone ganar una Copa del Rey estando en Segunda División y en el mismo año ascender a Primera, lo considero como un premio al estilo, a la filosofía, a la forma de pensar que tenemos en este club, que la hemos heredado de los que pusieron los cimientos, de Moli y de Pedro, y que estamos todos esforzándonos por mantenerla a cualquier precio. La entrega es el 30 de noviembre en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Granada y de momento no tenemos más detalles sobre las entregas, me imagino que en breve se pondrán en contacto con nosotros. Seguimos hablando de reconocimientos a personalidades muy ligadas al deporte antequerano, como es el caso de Pedro Montiel, presidente de honor de Luma Antequera, que ha estado recientemente en Turquía para recibir la Orden al Mérito Deportivo Europeo de manos del presidente de la Entidad Europea del Deporte Universitario. Lo escuchamos porque el pasado lunes estuvo en el plato de Antequera Suda. Fue una sorpresa después de que llevo varios años jubilado, pues el Comité Ejecutivo por unanimidad me concedió la Orden al Mérito Deportivo Europeo, que para mí es una satisfacción, sobre todo porque es algo que aunque lo recibo yo no lo he hecho solo, yo lo he hecho con mi equipo, con la gente de la Universidad de Málaga del Deporte que ha trabajado conmigo, y muy especialmente también con el área ahora de deporte, antes patronato de Antequera, que al unísono venimos desde hace más de una década organizando competiciones internacionales a unos niveles muy importantes y que ha posicionado tanto a la Universidad de Málaga como Antequera en el mapa europeo y en el mapa mundial. Seis eventos internacionales que, como te he dicho antes, con el esfuerzo de un equipo de técnicos tanto del patronato como, por supuesto, de mis compañeros del Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga, han llevado el nombre de la Universidad de Málaga de la provincia y sobre todo de mi Antequera querida, de la que soy hijo adoptivo y de la que ejerzo con un cariño excepcional, pues a todos los lugares del mundo. Ahora mismo la Universidad de Málaga es conocida y además Antequera es conocida por ser patrimonio mundial, además de eso por el deporte internacional que hemos hecho, de los eventos que yo creo que han brillado a una gran altura. Este sábado los cielos permanecerán nublados en Antequera y comarca, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas se situarán entre los 21 grados de máxima y bajan las mínimas al llegar la noche, que se situarán en los 9 grados. Este domingo las temperaturas se mantienen e incluso los cielos se situarán algo más despejados, aunque continuarán apareciendo intervalos de nubes, pero sin riesgo de precipitaciones, las cuales se esperan lleguen a partir de este lunes. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 9 de mínima en Antequera y comarca. Hasta aquí las noticias de hoy. Recuerden que pueden encontrar toda la última actualidad en nuestra web 101tv.es y también en nuestras redes sociales de 101 Televisión Antequera. Hoy nos despedimos contándoles que hasta cinco grandes formaciones musicales de Andalucía y tres de la provincia de Córdoba se darán cita el próximo 11 de noviembre en la Plaza de Toros de los Califas, en el marco de la Magna de Música de la Pasión que se va a desarrollar en Córdoba. Un concierto de música profesional a cargo de grandes bandas y agrupaciones como Virgen de los Reyes, Las Cigarreras o Rosario de Cádiz. No se pierdan esta oportunidad única de disfrutar de una Magna Jornada de Música Cofrade cuyas entradas ya están a la venta. Gracias por estar ahí y pasen un buen fin de semana. Un evento único que colabora con la unión de las bandas locales de Córdoba. Córdoba, Andalucía. Llega el día. Llega Magna. Con el patrocinio de Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Soho Boutique Hoteles, Alsa y Junta de Andalucía